Motherfucker, tu sabes, el hoy con Yori Si ya sabes lo que piensas, que lo que quieres, que te lo doy Sin pensarlo, sin pensarlo, es algo extraño Pero nadie como tu me mata de curiosidad, no, no, no No hay nadie como ella Y no sé si será la gravedad, pero me siento volando Cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie como ella Y no sé si será su movimiento, pero me siento bien suelto Cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie como ella Háblame claro, dime que tú quieres y el cielo te va Sin trabajo, sin trabajo, tú me tienes engatusado Adicto juzgado cuando siento tu cuerpo Una sensación delirante, cuando tan solo pienso en besarle Se me va la mente, como nota que va y viene Como tú otra tienes, ninguna sin duda Ninguna como tu me mata de curiosidad Y no sé si será la gravedad, pero me siento volando Pero ya yo la estoy viendo con mis ojos de lujuria Más conmigo lo que quieras, hoy la noche es tuya Mi mente no calcula, mis ojos no disimulan Y con este maquineo ya después de la una Yo no sé si será su pelo o su camino La forma en que mueve su cuerpo Que me tiene volando bajito delirando casi todo el tiempo Y no sé si será su pelo o su camino Cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie que mueve suyo Y no sé si será su movimiento Pero me siento bien suelto Cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie que mueve suyo Y sabe lo que piensa, que lo que quiere es que te lo doy Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Es algo extraño Pero nadie como tú me mata de curiosidad No, no, no No hay nadie como ella Ya tú sabes quién yo soy Ja, fácil Aguántate esta Eloy Iori Dímelo que a nosotros somos los que estamos matando la línea Ya te Tú lo sabes Gio No hay para nadie Flyrex Sabe cómo lo hacemos Lester Millones récords Gualdie El primer El primer Mírala J. Pabú Una más Otra más Pa' que vuelva el reto Mi Joder E Eloy Iori